El gobierno de México pidió hoy frenar la ejecución del mexicano Roberto Moreno Ramos, prevista en Texas para el próximo miércoles, e instó a Estados Unidos a acatar el fallo a Vena, que ya ha sido violado en otros cinco casos. Estamos ante un caso flagrante de violación a los derechos humanos y al derecho internacional, sentenció en una rueda de prensa Alejandro Altay, consultor jurídico de la Cancillería. Fallo a Vena El caso de Moreno Ramos, originario del estado de Aguascalientes, es uno de los incluidos en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, SIG, de la Haya conocida como Fallo a Vena, que en 2004 ordenó revisar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos. Sin embargo, subrayo Alday, en lo que respecta a Moreno Ramos el fallo no se ha cumplido, y por tanto no se ha atendido con propiedad un caso que está viciado de origen, y tiene posteriormente una serie de fallas que constituyen violaciones de derechos humanos. Condenada a muerte en 1993 Moreno Ramos fue condenada a muerte en 1993 por el asesinato un año antes en el municipio de Progreso, en el estado de Texas, de su entonces esposa Leticia, de 42 años y sus hijos Abby Gay, 7, y Jonathan, 3. Un mes después, las autoridades hallaron los cuerpos de la mujer, y los niños enterrados en el baño de la vivienda familiar. Moreno Ramos los había matado a golpes con un objeto contundente que nunca fue encontrado. Convención de Viena Alday indicó que el consulado mexicano tuvo conocimiento de la detención de Moreno Ramos 11 meses después de que se produjera, lo que quiere decir que las autoridades locales violaron su derecho a que se le brindara la asistencia consular efectiva, garantizado por la Convención de Viena de 1963. El consultor jurídico de la Cancillería enfatizó que Estados Unidos no ha dado cumplimiento cabal al fallo a Viena, y que hay otras cinco personas incluidas en dicha resolución que ya han sido ejecutadas en el estado de Texas. Por otra parte, otro mexicano recibió una conmutación de la pena en Oklahoma, amparado en la resolución de la CIG. El director del Programa de Asistencia Jurídica Casos de Pena Capital, NCLAP, por sus siglas en inglés, Quicken Dalgreg, reconoció que la venida legal para dar esperanzas al señor Moreno Ramos es bastante estrecha. Fallo de la defensa explicó que las cortes de apelación han señalado que ni en la primera ni en la segunda instancia los abogados de Moreno Ramos hicieron referencia a que no se cumplió la parte de la notificación consular, y por tanto ahora ya no pueden brindar ningún remedio a la vía que NCLAP está persiguiendo, con la actual defensora de Moreno Ramos. Es que se tenga en cuenta que el primer abogado fue plenamente incompetente, dado que no reclamó este aspecto ni presentó pruebas o testigos para evitar la sentencia de pena de muerte. Para esto habría que cambiar la ley que tiene que ver con el incumplimiento procesal. Los tribunales de Texas han sugerido que están listos para cambiarla con el caso apropiado, y estamos esperando que sea este, afirmó.